Un estudiante lanzó a otro desde el segundo piso del Centro Educativo María Altagracia Paula del sector Villaverde, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El menor fue identificado como Andri Manuel Méndez, de cinco años de edad, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de este municipio. Según diagnóstico preliminar ofrecido, el infante presenta trauma contuso en la cabeza y el cuello. El padre del estudiante ha afectado, exige una investigación de lo sucedido. Supuestamente la profesora de niños me dice que salió para afuera a hora de recreo, entonces el niño me dice que el otro niño agarró, lo subió arriba de ese aire, un tubo, y lo lanzó para abajo. Supuestamente me dice el niño. Bueno, el niño tiene una fractura ahí, dice que lo van a operar, tiene fractura, y aquí le duele esto aquí, entonces supuestamente hasta ahora están pasando el video ahí para ver la fractura que tiene, para ver si lo van a operar, pero tiene fractura, yo creo que sí que lo van a operar. Este se suma a los numerosos hechos violentos registrados en centros educativos del país. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.